Hola que tal bros, como andamos? Bienvenidos una vez mas a ViceRoy Y si, hoy tenemos un nuevo video de FIFA Ultimate Team en Play 4 Por que? Porque quiero probar mi nueva plantilla Más que nada los dos jugadores que compramos en el ultimo directo que no he jugado La verdad es que no he jugado Vamos a ver que tal, esperemos que vaya bien, vaya muy bien bros Vamos a ver la plantilla como quedo, hemos vendido a Iñaki Williams Ahí esta la plantilla cracks, aquí esta la plantilla Chequen, chequen Venimos a Iñaki Williams porque compramos a Machis Lo compre con Cazador, por eso me costo un poquito mas caro, unas 4000 monedas Porque la carta de Cazador cuesta 10.000 monedas mas o menos Un poquito mas, un poquito menos Pero la verdad es que es muy muy cara Y quise probarlo con esta, aunque me gustaria un poco mas la carta de Halcón Ya lo chequeé en Foodwin y como que le da un poquito de plus a Machis Pero primero vamos a probarlo con Cazador, vamos a ver como nos va Si vemos que no convence y el físico esta muy débil Le ponemos el Halcón que le sube el ritmo, tiro y el físico Porque en realidad el ritmo ya esta muy elevado Ahorita con la de Cazador aumenta ritmo y tiro Y aumenta bastante, vamos a ver Como vemos aumenta la aceleración hasta 99 9 me parece que es lo máximo Spring a 99 9 me parece, vamos a ver Lo voy a comparar con el de Foodwin bros Quiero ver como marca aquí Ya esta, ya lo he checado Ya lo he checado, lo vamos a rectificar muy bien Con la carta de Cazador aquí queda con un 99 de aceleración Velocidad 99 porque te sumo un mas 4 Posición de ataque queda con un 90 Remates queda con un 88 Fuerza de tiro con 99 Tiros largos no lo aumenta Boleas queda con 80 Y penales queda con 97 Eso es lo que aumenta con esta carta de Cazador Creo que es, me parece que es Halcón Bros Me parece, si aumentáramos con esa Igual tendríamos 99 de aceleración 99 de velocidad Y el tiro en posicionamiento quedaría igual en 95 Definición 88 Posición de tiro 99 Penales 92 O sea, sinceramente quedaría muy bien Pero quedaría con fuerza Quedaría con 78 Lo cual pues aquí Tiene 73 Nos aumentaría un poquito Y agresividad aumentaría 92 El salto a 99 Nos lo mejoraría bastante, bastante más Y tiene agilidad 99 Balance 99 Lo cual lo hace un muy buen jugador Tenemos 4 de movimientos hábiles Y 4 de piernas débil Pero pues vamos a probarlo Bros Probamos con Cazador Si no nos convence Ya cambiamos a la otra Que es Halcón Me parece Continuamos Con, con Dogvia Con Dogvia Sinceramente el ritmo no está mal Ahorita yo lo compré con la carta Que tiene de La aumenta defensa y físico Nada más totalmente Pero me gustaría ponerle El que te aumenta el ritmo Defensa y físico Porque al final de cuentas Si nos va a hacer Nos va a hacer falta Esa aceleración Yo creo que vamos a terminar Poniéndole el ancla Yo creo Vamos a buscar partido A ver como nos va Nuestro rival Ha tardado un poco Supongo que porque Todos andan jugando Pues El Food Champions Vamos a ver Una plantilla Bastante normal No sea tan mal Tiene unos defensas Muy chistados Creo que tiene Uno de los mejores Laterales del juego No conozco bien su nombre Este partido francés Que juega en el Atlético Si no me equivoco Y Lemar Vamos a ver si no nos hace Caca Lemar Veamos Probemos Esperamos Desen suerte Desen suerte Confiemos Tenemos actualmente Ese baloncito Me gusta conseguir Se ve muy bello Eso de Pumas A ver que tal nos va Este bro Mertens Matuil Se me da Hay que Hay que intentar Tocar el balón Primera Que toca Primera Y gol Matches Darwin Matches Nada mal Se movió muy bien El pase Fue muy bueno Y la definición Perfecta Bueno Vamos comenzando Bien Y también Vamos Que tal Está muy rápido Está muy rápido Bro Está muy rápido Muy rápido Bro Pensé que Ya se había Tardado Tardado Muchísimo Tirar Pero Gol Wow Muy rápido Abrimos Muy bien Híjole Se mueve muy bien Tuvimos suerte Tuvimos mucha suerte Ahí Bien Vamos a ver Ahí Tuvimos suerte Con ese rebote Nos quedan Nosotros Pero Dejar No Perdonado O dejar No Perdonado Creo que Quiero cambiar Los números Los números En las Playeras No se ven Muchos Me gustaría Cambiarlos Los voy a Cambiar Bien Asensio Asensio No Me sacó Me engañó Bien Me engañó Muy bien Uff Buena Machis Muy buena Muy ágil Es que No puedo creerlo O sea Iñaki Willens Era muy bueno Muy bueno Pero valía 140 mil Monedas System Wey Vale 20 mil Monedas Que onda Muy bueno Me gustaría Tener a Messi Y sentiría Una plantilla Ya mucho Y quería Ya saben Centrar La clásica Y si Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Ya no tiré Bien Si 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 Que buena Jugada Bros Que buena Jugada La verdad Bueno Primer partido Vamos goleando Muy bien Muy bien Funcionando bien Pero también Puede Tengo una teoría Ya se va a salir Yo creo Están jugando Todos los futchampions Si Como yo ando jugando Rivals A lo mejor Por eso No se Quiero creer Pero bueno Esa no es mi culpa La tengo que ganar Imaginen Si estuviera perdido Sería peor No Si Se salió Muy buen Machis Muy bien O dejar muy bien Va a estar perfecto Como siempre Escoge La verdad No se que escoger Bueno Sinceramente Están padres Estas Te ve muy loca Te ve muy loca Pero A mi novia Me encantan los gatos Y sinceramente Voy a elegir La de los gatos Por ella Esta la voy a Ahí La vamos a poner La vamos a poner Para dar Ternura En el campo Tenemos que llegar No se como Vamos a llegar Llegar a nivel 30 Está un poco Difícil Pero Pero vamos Vamos Falta Falta en 13 días No se si lo logramos Hay que jugar mucho Fue a 21 Vamos a ver Contra que plantilla Nos toca Vamos a ver Nada más Terrian Henry Mertens Si es Mertens Si es el otro Si yo lo confundo El Chucky Dios Una defensa Chetada El mejor portero Del juego Según dicen Si es bueno Si es bueno Pero no se Muy caro Y con el que tengo Me va muy bien Pero Vean ¿Querés una plantilla De verdad? Aquí la tienes Una plantilla De verdad Ese no es el que yo Estamos en su Cancha De él Pues vamos A ver Cómo nos va Se ve que Tiene una plantilla Chetadona Chetadona Vas a correr Henry Tiene Necesito ayuda Necesito ayuda Mendy Necesito ayuda Vamos a ir Ya he hecho Todo el equipo Atrás Hay que Tocar atrás Tiene Todo el equipo Atrás Todos van Aquí así Muy raro Wow Qué tiro tan mal Chetado tiene Tiene un tiro Muy chetado Wow Pensé Que le iba a parar Al portero Sinceramente Pero No sé qué onda Está chetado Bueno Muy bueno Está muy ágil Brows Está muy ágil Muy ágil Neta Está muy ágil Bajamos 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 Nos va a querer Agarrar al contragolpe Pero bien Me estoy salvando Me estoy salvando No mames Qué pedo No mames Qué pedo Sabía Ya estaba Muy encima Me manda Me manda A callar Me manda A callar Va 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 Eh Va Sin problema Sin problema ¿Me mandas A callar? No mames No mames Este güey Solo está jugando Al contragolpe Vas a ver Cállame de jugador Por favor Esto va a correr Va a correr Es que es lo único Que va a hacer Pinche coraje No 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 Injusto 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 Bro No Es que no es justo Bro No 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 Una coraje Bro No 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 mucho coraje es que no mames esto es una no mames pero si le estoy adivinando estoy adivinando estoy adivinando bros estos jugadas para una hacía huevo siento que son los partidos que ofrecen o sea le ayudo la máquina bro sinceramente sinceramente si estuvo encima en unos ciertos tiempos bro pero no se me hace como que de verdad se hagan tiros a puertas no no se me hace me gustaría una revancha ni modo así es esto bastante bien bros la plantilla me está gustando no está mal ya nada más me gustaría tener a messi tener a messi me daría por buen servido en esta con esa plantilla no obviamente me gustaría mejorar las laterales poco a poco pero pues es dinero y esfuerzo pero ya no quiero enfocar en tener a messi bros ya es mucho dinero son 600 mil monedas entonces hay que empezar a juntar a juntar a ver si en un mes juntamos eso está difícil pero no imposible bros así que aquí vamos a dejar este vídeo bros espero que les haya gustado espero que dejando un like que se suscriban si les gusta el contenido de fifa en nintendo switch y tanto en play o xbox porque subo de los dos y nada y muchas gracias a los que han estado apoyando que tengo la suscripción premium bros esa suscripción es para apoyar el canal bros para apoyarme a mí a poder pues seguir con este contenido que tanto me gusta me gusta hacer mucho vídeo para ustedes la verdad vídeo directo todo esto bros y la verdad pues muchas gracias a los que están suscritos de verdad no es nada caro es un dólar al mes y pues apoyas al canal si es que te gusta mi contenido y nada un abrazo a todos a todos a todos los que ven los vídeos bros los directos que están ahí comentando todo todo trato de leerlos a veces me cuesta trabajo por falta de tiempo contestarle a todos pero trato de al menos leerlos y sin alguna duda ayudarles si quieren con urgencia alguna duda aquí está mi instagram aquí abajo en la descripción para que lo chequen la verdad es que ahí trato de contestarle a todos los que me siguen y también los sigo porque no y nada ahí vamos poco a poco cracks mejorando un abrazo de verdad corazón y nos vemos mañana con un nuevo vídeo